¿Qué tal Bros? Bienvenidos a este video donde les mostraré algunas de las novedades de la nueva actualización de Free Fire Como saben pues el día de ayer se actualizó el juego, llegó la nueva actualización de diciembre y vienen muchas novedades muy buenas Para empezar, el duelo de escuadras clasificatoria se va a reiniciar la temporada y ahora pues mañana va a comenzar la nueva Y la recompensa va a ser la UMP dorada como toda la recompensa siempre ha sido una arma dorada La temporada que va a iniciar será la número 10 y va a iniciar a partir de mañana a las 3 am hora México Ahora pasamos a la opción de Lobos Oritario, lo cual tiene un nuevo sistema de selección de armas Para que lo revisen a los que les gusta jugar, la verdad yo ni lo he usado pero pues ahora ya tendré esta nueva selección de armas Otra novedad y muy importante será la evolución del sistema, es comunicarte mejor con tu equipo ya que podrán seleccionarse los objetos Como siempre pero ahora de una manera diferente saldrán en el mapa los objetos Porque a veces era muy difícil saber dónde estaban o encontrarlos, ahora será más sencillo ya que aparecerán mejor seleccionados Como en todas sus actualizaciones algunos personajes siempre tienen cambios en sus habilidades En esta ocasión les tocará a Cronos, Ka, Tiba, Divi y Máximo Lo que resalta más es que Crono ya no podrás disparar si estás adentro de la burbuja, así que está más nerfeado que nada Máxim ahora también podrá usar los botiquines más rápido para esos camperos Tiba, Ka y Divi pues les aumentaron sus habilidades a un poco más al máximo Sacarán una nueva arma SMG llamada MAC-10 que estará disponible en Battle Royale y duelos de escuadras Saldrán nuevas skins de la colaboración con la Casa de Papel ya que pues en este mes de diciembre se estrenará el final de la temporada 5 Y pues saldrán nuevas skins, aquí está esta imagen que están viendo en pantalla de ese lobby que aparecerá o la imagen cuando apareces entrando al juego Y por último lo más importante, en enero de 2022 Free Fire tendrá en los mapas nieve Se hablaba de que nada más los mapas que iban a tener nieve se iba a hacer en Bermuda remasterizada en la parte de donde estaba Centosa Pero con esta imagen que vemos se ve que en todo el mapa va a haber nieve, así que vamos a esperarlo Y pues no queda más que seguir jugando Free Fire Bueno chicos espero que les haya gustado el video, son algunas novedades de Free Fire Este es un video largo, no es un short como los que he estado subiendo Pero voy a estar subiendo cada día un video largo a ver si les gusta No olviden compartirlo y mandárselo a sus amigos Déjenme un comentario para saber que les parece el contenido y muchas gracias de antemano Un saludo bros y recuerden que hago stream diarios para que se pasen por diamantes solo por verme Les dejo el link en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!